Martín Tobar es un hombre cuya experiencia familiar, cuyos antepasados han estado vinculados desde hace más de 200 años al mejoramiento de las condiciones de vida de la gente del pacífico colombiano y particularmente de la etnia afrodescendiente. El bisabuelo de Martín Tobar fue un hombre que participó con Tomás Cipriano de Mosquera de las guerras del siglo XIX y su padre, el doctor Gerardo Tobar López, fue un abogado distinguidísimo que por 40 años ocupó una curul en el Consejo de Buenaventura, fue alcalde de Buenaventura, fue diputado a la Asamblea del Valle del Cauca, fue senador de la República y Martín ha seguido esa tradición de servicio a las comunidades afrodescendientes y por eso es una garantía realmente que abre un nuevo espacio para estas comunidades tradicionalmente excluidas en la historia del país. Díceselo Mariano No hay ninguna resurrección No hay ninguna resurrección